Pues para apretar ese gatillo, hemos traído hoy a uno de los mejores expertos en redes sociales, que es Pedro Rojas. Buenas tardes, Pedro. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, ahí estamos. Te doy paso ya, que ya tenía la boca seca ya. Gracias por invitarme al programa. De nada, pues es un placer. Oscar, pero cuéntanos por qué has invitado tu particularmente a Pedro. Exacto, Pedro, pues para mí... Pedro. Exacto. Bueno, Pedro, como había comentado ya antes, es director académico de Inesdi, además de hacer constantemente, le están llamando diferentes ayuntamientos, diferentes poblaciones para hacer conferencias sobre las redes sociales. Es una persona de gran renombre, además ha escrito varios libros muy reconocidos sobre el tema de las redes sociales, que tiene una empresa también propia, que puede ayudar a cualquier empresa a triunfar en las redes sociales y a desarrollar proyectos. Y me ha pensado que era la persona ideal que nos podía hablar sobre este tema. Es más, hace unos días le comenté que viniera al programa y me dijo, le dije, oye, que no vas a tener muy... bueno, que vas a tener 30 minutos, que a mí me pareció mucho. Y dice, mira, en 30... puedo estarte hasta 2, 3 horas hablando sobre este tema. ¿Perdad, Pedro? Hay mucho de qué hablar, sobre todo porque hay mucho desconocimiento. La gente interpreta todavía que las redes sociales podrían ser un entorno lúdico y ya está. O sea, hay gente que todavía ve a Facebook como una red para subir fotitos y decir... Sí, sí, sí. No se dan cuenta del potencial que tiene. Exactamente. Y hoy por hoy ya es una herramienta profesional. Entonces, es importante que la gente se empiece a dar cuenta, ¿no?, de cuál es el potencial de la red, sobre todo en estos momentos en que hay tanto desempleo y en donde se puede utilizar esa misma red como un elemento y un canal emprendedor o para ayudar a una emprendeduría o a montar un negocio. Sí, correcto. Sí, háblanos de... empecemos hablando por eso. O sea, ¿cómo utilizar las redes sociales para encontrar trabajo? Sí, hay gente que dice, ¿cómo utiliza? ¿Y envío a mis amigos que tengo trabajo? ¿Qué es lo que harías tú ahora mismo? ¿Te quedas sin trabajo? Sí, mira, aquí el proceso es a la inversa. Realmente no se puede buscar trabajo en redes sociales. Es una utopía. Es posible, pero las probabilidades son muy bajas. Lo que se hace es a la inversa. Es decir, dejas que te encuentren a ti. Es decir, dejas que la oferta que está ahí te encuentre a ti. Está comprobado que las ofertas de empleo en un 80% se cubren a través de contactos. Es decir, el 20% de ofertas de empleo son las únicas que se publican realmente en las portales de empleo, etc. En el periódico las pocas que quedan ya. Y son esas ofertas las que vemos y las que creemos que son las únicas que existen. Realmente el trabajo...